Muy buenas, esta vez quiero enseñarles este mago mecha que me encontré por ahí y mire que varios pro players lo estaban jugando la verdad es un deck bastante divertido y bastante barato ya que de legendarias nada más está el Gaia, el Tecnoterra, el Chiliax pero el Chiliax lo tenemos todos regalados así que solamente tendrías que gastar en esta carta si es que la tienes pues técnicamente ya casi tienes el deck Epicas utiliza 4 que son 2 suban el volumen y 2 Amalgama a lo Profundo y este Amalgama a lo Profundo se usa en varios decks así que probablemente ya la tengan así que todas las demás cartas son comunes a excepción del Portal de Lecho Marino y la jugada de este deck pues es enfocarse totalmente en los mechas el Portal de Lecho Marino te ayuda a reducir el costo de los mechas con suban el volumen normalmente cuando jalas copias el Portal de Lecho para reducir el costo porque el mecha tiburón cada vez que invocas tu mecha va a hacer daño dividido entre los enemigos 3 de daño en total y pues como reduciste el costo de los mechas vas a estar haciendo muchísimo daño dividido entre todos los enemigos tiene también una carta muy interesante que es el barrendero de Ashara que lo que hace es que mete un barrendero sumergido en el deck y cuando lo invocas te da 3 mechas de aleatorios entonces es una carta que pues es muy buena porque para pues es el barrendero sumergido lo mete en el fondo del deck pero es fácil conseguirla gracias a que el Portal de Lecho Marino te la puede llegar a dar o también tenemos esta que con su dragar puede llegar a dártelo fácilmente y puedes obtener pues esos 3 mechas casi gratis bueno vamos a probarlo ahorita en Ranked para ver que tal la verdad he estado probando muchos decks diferentes tengo también acabo de terminar de hacer un deck Mecha Paladin que le ha ido muy bien yo normalmente me tasco en rango 5 porque pongo a experimentar con decks que me encuentro cosas raras que se me ocurren he estado tratando de hacer un pícaro misión con combo y otras cosillas ahí no me ha salido muy bien he tratado de hacer que otra cosa he tratado de hacer un paladín con los Mano Plata tampoco me ha salido muy bien y he estado haciendo cosas un poco raras pero interesantes vamos a ir así guardero pega o no bueno no puedo hacerlo de hecho no puede porque tendría que usar la moneda oh si lo va a hacer poder de RP oh my god si lo hizo que buena manera de gastarse una moneda vamos a ver que meca agarramos uy que buen meca y justamente de costo 3 lo que ocupaba ok ahí es lo que digo manda al rendero el deck aquí está justamente y agrega 3 mecas selectorias a la mano así que aunque haya estado jugando cartas pues ahorita puedo recobrarlas oh interesante la que desvela una legendaria se me hace muy interesante esa carta la verdad porque no tengo ni idea que te pueda dar y me da miedo tengo miedo amigo aquí lo que les dije roban las cartas y normalmente te vas por uno de estos que te va a dar un meca y aparte va a reducir el costo de los mecas en tu mano entonces eso está muy bien la verdad esta carta creo que no la comenté pero aprovecho ahorita como este deck tiene muchos minions en campo normalmente es muy fácil que mueran y su infundir es que cada vez que 3 mueren esta carta cuando infliges 3 de daño con ella regresa tu mano entonces como te digo es fácil que el infundir se realice entonces puedes estar reciclando fácilmente el toque congelado para estar yendo la cara o estar limpiando crips fuertes etc, etc ¿qué pasó con mi oponente? ¿se murió? ahí está lo va a matar miren ah no, no me alcanza no me alcanza pero si lo voy a matar ¿por qué? porque me estorban las cartas en la mano ahorita le voy a tirar dos de estos también esta carta me estorba ahorita ya no tengo hechizos y el problema es que he estado a copiar este hechizo me gustaría mucho yo el tiburón en la mano vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto para que me pueda copiar esta carta y poder reducir más el costo de mis mechas así como también robar robar o no es un de control así que se puede curar bastante tengo que ir por un combo muy fuerte para poderle ir contra él justamente acabo de decir que se puede curar bastante y miren voy a tener que limpiarlo yo creo con estas con esta cartita de aquí uno dos primer tiburoncín esa carta se me hace bien chida está muy divertida ok lo tuercado es dos ok puedo activar pegar y activar esta otra cosa ok cero son seis yo creo que sí lo voy a jugar observar analizar atacar ok yo no puedo atacar muy interesante vamos a ver que pasa si hago esto lo hago no lo voy a hacer porque tengo el tiburón y quiero usarlo ahorita ok que si que si me gusta que diría que dijera quien está ligado a quien este aquí cual de los dos nueve de años quiero matarlo pero cinco seis 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 ¿lo he traído con las dos? yo creo que sí me faltó atacar con estos dos estaba muy concentrado en lo demás ok aquí oh aquí ahora se pueden atacar no porque ok hacer esto ok ok no me va a hacer daño así que el daño si se va a hacer ahí también aquí también y la cara me preocupa nada más que es un de control el de mi oponente ahorita me voy a agarrar el campo lo más probable yep yep mínimo obviamente ¿no? ok me voy a agarrar el campo me voy a agarrar el campo me voy a agarrar el campo ¿Qué pasa? Uno, y dos, y tres, y cuatro Yo creo que tiene otro para limpiar El de costo 8 O igual la otra carta de 5 Ok, obviamente Oh, tiene 3 A ver qué tiene con esto Eventos furiosos son 14 17, 18 Ah, este no puede agarrarlo Porque está Ah, pero al final el turno me hace el daño No puedo contra este deck ahorita Contra el deck Está complicado ganarle con este deck Más que nada porque tiene Mucho como limpiar Traté de hacerle De buscar Tener el combo para hacerle Todo el daño a la cara Pero No salí el tiburoncín Y aparte Pues es RNG O sea, si tiene creeps O si no Tengo que estarle buscando Para atraer los creeps del campo Para que se vea todo Directamente a la cara Si me hubiera salido La legendaria de ¿Cómo se llama? La legendaria de Rogue Que lo que hace es que El daño se aplica Creo que Uno más de daño Algo así Se le hace Hubiera estado bien Dice mantoja Fíjate Invocarlo Para luego invocar al otro Y empezar a hacer curva de mana Igual el tiburón Yo lo tengo Puedo invocar Dos, tres, cuatro Puedo tener presencia de campo Ok Supongo que voy a ir cara No me conviene tratar de tradearlo Otro tiburoncín Vamos a agarrarlo una vez Porque lo voy a ocupar Pronto Supongo que voy a ocupar este Y luego tiro la magia Ahora si Ok Voy a tradear aquí Ni modo Lo voy a congelar Y voy a ir con dos a la cara Ok Lo apago Que ese hechizo Me podría joder Porque Es una carta más Pero depende de que hechizo sea A ver No creo que sea esto Si Ok 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 Me dio miedo ya Por lo que acaba de hacer Va a invocar Va a jugar El counter de De crypts Este me gustaría Que me contraria Este no Dos de año Y tradear con esto Con esto Una a dos Que me niegue este El otro El otro si me importa Es que los otros Si me importan mucho No me conviene Que me los Deniegue Creo que voy a ir Por No me digas Que va a ser Todo de esos Voy a invocar A este Por si es Nada más Yo creo que si Los invoco O me espero Docturno Yo creo que me espero Docturno Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez a la cara Me quedan nueve vida Está buena La cancioncita Ahí va Counter de Minion No Ok Me da un poquito De miedo Pero tengo que Jugármela Voy a tirar Este Porque Quiero ver Si sale Este Mero Andale Este Quería T El A lo mejor la regué, debí de haber trariado con ese para poderme curar. Y ya luego seguir viendo la cara, todo va a depender de qué pasa aquí, no sé, no lo pensé, estaba distraído. Está incurada la canción que hace, bueno, cané, pero sí debería haber traído para curarme un poco porque tras las cartas desveladas podría haber un hechizo que me hiciera mucho daño. Vamos a jugar un último match, a ver qué tal me va. Ahí fue un misplay chicos, no hagan eso, yo la regué la verdad bastante. Como estaba concentrado en hacer el mayor de lo posible, no pensé en curarme y sí me pude ver con toda la partida. Acostado la partida. Aquí, como digo, es un match complicado contra... Contra... Contra Death Knight. Voy a jugar este para luego jugar este. Es que me conviene mucho jugar este en Early Game. Vamos, vamos, vamos. ¿Viniste por la visita? Uh, qué buena, ¿eh? Porque puedo tradearlo. La verdad, se me hace... Ahora que lo veo, sí se me hace buen deck porque, por ejemplo, yo jugué en curva. Lo transformé en turno 2 para poderlo jugar. Entonces jugué turno 1, turno 2, voy a jugar turno 3. Se me hace que está bien, o sea, no es tan... Uh, este es buenísimo. Algo turno 4, que voy a meter... Ah, ok, eso. Podría tradearlo, pero... Perdería la curva de tirar esta carta. Ya no, porque ahora lo puedo jugar en el siguiente turno. Ahora podría tradear aquí e ir a la cara. ¿Robo en armas? Ok, we're face, eh. Aquí we're face. Primero este, obviamente, para que no se les olvide, chicos. Que dirán finales que tienen que bajar su mano... Gastar su mano, perdón. Dos de estos hubiera estado de poca madre. Dos de estos... Sin. No. Trata. Que se muere Uy, que buena, eh Este me da 3 y puedo jugarlo junto con esto Me gustó hacer el combo del tiburón Pero como estoy contra un DK Tengo que buscar Hacer el mayor daño posible Si no, voy a perder Si, pelada Si o si Aquí por ejemplo Voy a ir con las 2 a la cara Probablemente voy a tirar este Así Uno Dos Y voy a hacer esto Sé que se va a curar Muy probablemente se va a curar Pero ocupo Hacer muchísimo daño rápido Para poder lidiar contra su deck Y aquí va a tirar La magia que le da vida Se va a invocar Dos cinco cincos ¿Por qué canto De esta manera? No sé No sé No sé ¿Por qué? No sé No sé No sé No sé No sé No enhance A ver, puedo explotarlo con 5 Uh, decidió robar, muy mal, compa No le conviene mucho robar, la verdad No le conviene mucho robar Papear con la... con el creep, ahora sí Digo, con... Ok, es un 5-5, ¿verdad? Sí Son 5... Ocho... 5... A ver... Puedo matarlo, sí De otra manera, si hubiera sido caro, vencido 3-6... Ok Uh, voy a matar a este, ¿no? Uy, que no sea esta La que menos me interesaba, muy bien Jejeje Tiburoncín U-A-A Uff, buenísima, eh Uy, buenísima Vamos a ir reciclando Esta es la que decía de los micrófonos Pero, pues No salió Pero ahora tengo un tiburón en el deck Así que Puedo hacerlo Es lo que decía, mira Ambos jugadores Equipo el micrófono 1-2 Y el adversario Aumenta todo el daño que recibe en 1 O sea que Si invoco el tiburón Y en vez de hacerle 1 daño Le hace 2 a la cara Va y tradea el tiburón Tiene que tradearlo, obviamente Ok Si no lo tradeas, te mueres, eh Ok, muy bien Son 4, a ver Ah, muy buena, eh Muy buena Bueno chicos Ahí les voy a dejar el deck en la descripción del video Si les gusta, pues pruébenlo Está bastante barato, como les dije Y nos vemos en el próximo video, chicos Si tienen alguna sugerencia de algún deck, ya saben Pueden dejarlo en los comentarios Y entre decks más diferentes, divertidos y raros Mejor chicos Hasta luego